La primera imagen no funciona en mi, cuando te conocí no lo descubrí Después de amarte al fin comprendí que ya no existía más nuestra amistad Así comprendí que el capricho de una mujer, yo como hombre no debo acceder Si de amiga te convertiste en mi mujer, será para que te adore y te dé mi querer Juntos cerraremos aquellas viejas heridas, ellos ya perdieron nuestro amor Eres mi amiga, ahora eres mi mujer, doy gracias a Dios por tu querer La primera imagen no funciona en mi, cuando te conocí no lo descubrí Después de amarte al fin comprendí que ya no existía más nuestra amistad Así comprendí que el capricho de una mujer, yo como hombre no debo acceder Si de amiga te convertiste en mi mujer, será para que te adore y te dé mi querer Juntos cerraremos aquellas viejas heridas, ellos ya perdieron nuestro amor Eres mi amiga, ahora eres mi mujer, doy gracias a Dios por tu querer Gracias a Dios por tu querer